Bienvenidos a Aye y Vos, estás en FM 87.5, la primera del Día al Soldado, siempre tu radio amiga. Nos podés sintonizar por Facebook en arroba FM Soldados, en Twitter arroba Soldados FM en fmsoldados.com, estamos al aire. Mi nombre es Aye Lendangelo, bienvenidos a mi programa que se llama Aye y Vos. Y me encontrás, si querés comunicarte conmigo, porque hay alguna gente que se quiere comunicar, en Ayelen Ayeleninas, el nuevo Facebook, porque los demás están todos con mucha gente. Y si no, por Twitter, arroba Ayelen Ángelo. Bienvenidos. Vamos a tener una nota hoy, una entrevista con el señor Guido Arditi, que es estudiante doctoral de filosofía en la UBA, que ha sido becado para estudiar en el extranjero en la Universidad de la República de Uruguay. Y en The Mahindra United World College, en India, ha sido expositora en numerosos congresos, tanto en ciudades argentinas como en el extranjero, Puerto Rico, Nueva York, Montevideo y también en TEDxUBA. Sus trabajos han sido publicados en revistas de distintos países, como Argentina, Uruguay, Brasil, México y Colombia. Me gustaría conversar con él acerca de su participación en TEDxUBA. He visto en Internet algo que tiene que ver con la identidad, pero particularmente a mí lo que me llama mucho la atención, más allá de la identidad, del ser de lo que es uno a través de lo económico y cómo construye su identidad, es el ser de la ser. El ser de la ser. El ser de la ser. El ser que se constituye a través de lo que hace, no de lo que tiene. Porque lo que yo vi en la nota que hay en Internet de TED, es acerca de la identidad de quien se constituye por lo que tiene. Sí. Sí, básicamente en la charla TED yo lo que planteo es que las identidades hoy en día están atravesadas por hábitos de consumo. Si lo pensamos, por ejemplo, en lo que son las tribus urbanas de los adolescentes y demás, están exclusivamente definidas a través de hábitos de consumo. A través de cómo se visten, la música que escuchan, los lugares donde frecuentan y ese tipo de cuestiones. Y lo que yo propongo en algún punto, que tiene que ver con una escuela de pensamiento filosófica, que es justamente un poco lo que resumías vos. Es la constitución de la identidad, no tanto a través del tener, sino a través del hacer. Eso está buenísimo. Yo creo que ahí es un cambio de paradigma fundamental que tenemos que empezar a educar. Eso tiene que estar en el colegio. O sea, no es ya aprender, sino hacer lo que uno quiere ser y constituirte desde eso. Sí, sin duda. Porque aparte da un lugar para la creatividad, un lugar para la creación, un lugar para la constitución del propio yo, que los hábitos de consumo no te lo van a dar nunca. Porque nadie se puede... los hábitos de consumo, digamos, como por ejemplo podemos tomar como caso paradigmático, que es tal vez el más sencillo, el más a la mano, que son las tribus urbanas, pero inclusive el determinarse como hincha de River, hincha de Boca, y que eso sea un lugar central en la propia identidad, también es una identidad basada en algún punto en hábitos de consumo. Es en mirar los partidos, comprar la camiseta, ir a la cancha, ese tipo de cuestiones. Y que esa identidad ya está ahí como digamos prefabricada socialmente. Uno ya la tiene ahí. Y lo único que queda a uno como agente es seguirla, llevarla adelante, llevarla a cabo, nada más. En cambio, en el hacer, las posibilidades las determina uno. Sí, también es cierto que a mí me pasó que yo estudié Bellas Artes en la Prilidano Pueyrredón, en la época que existía la Prilidano Pueyrredón. Bueno, el día que yo llegué, un maravilloso profesor dijo, bueno, saquen una hoja, era el profesor de escultura. Y yo dije, chao, me parte la cabeza, que saquemos una hoja de escultura. Y dijo, por favor, cada uno de ustedes ponga qué es lo más importante para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, al final de la clase leyó, para mí mi perro, para mí mi novio, el amor, mi mamá, mi papá. Y dijo, lamento tanto que ninguno de ustedes me haya puesto ser escultor, ser artista, ser dibujante. Ustedes están acá para hacer lo que quieren ser. Me partió la cabeza y a partir de ese momento yo dije, yo quiero ser realmente una artista. Y luché toda mi vida para eso. Claro que es difícil definirte y saber lo que uno quiere hacer en la vida. ¿No es cierto? Sí, claro, sí, eso es cierto. Pero, bueno, en algún punto creo que lo que queda es intentarlo, ¿no? Y tratar de... Pero, ¿cómo lo intentás cuando ni siquiera lo sabés? Cuando la respuesta es mi mamá, mi papá, mi perro, mi loro, mi novia. Y estás en un centro educativo, supuestamente, para estudiar algo que te va a constituir como ser. Del hacer, obviamente, no del tener. Claro, sí, sí. ¿Es una falla educativa? Qué difícil. No necesita ir a la facultad para conseguir los libros, ni siquiera para presenciar una clase, porque en YouTube puede encontrar un video donde se explican distintos textos y demás. Entonces, lo que él decía era como que él creía que hoy por hoy la labor del profesor en algún punto era solamente el inculcar una pasión. Inculcar en el otro una pasión, una devoción por lo que hace, y en ese sentido, bueno, que pueda continuar la disciplina, ¿no? Sí. Y al respecto de las identidades, que es lo que yo escuché en su charla de TED, que se construyen a través del tener. ¿Esto es un fenómeno propio de nuestro siglo XXI o es un fenómeno propio de la creación de los sistemas de capitalismo, digamos, de los sistemas en los cuales se establecen las sociedades? No, esto existió siempre. Esto existió siempre. Digamos, las castas sacerdotales o las castas aristocráticas siempre se definieron también, más allá de su lugar o su rol en el ámbito social, era también a través de la vestimenta ostentosa, a través de ciertos consumos que estaban vedados por el resto de la población, de ciertas comodidades y demás. Esto existió siempre. Desde que hay sistemas que no son igualitarios, digamos, desde que hay sistemas jerárquicos, que es prácticamente desde que se tiene memoria histórica, esto ha existido siempre. ¿Y la educación es un fracaso en esta construcción de la identidad o es constructiva? Y la educación en algún punto es aquello que viene a irrumpir sobre esto, ¿no? Porque me parece que en algún punto las identidades basadas en el tener es todo aquello que viene dictaminado por el universo del marketing, el universo marketinero, que es lo que establece determinada pauta de consumo, ¿no? En cambio, la educación es aquello que vendría a irrumpir. La educación sería aquello que viene a decir, bueno, que cada uno tenga la posibilidad de constituirse a sí mismo, de pensar qué es aquello que lo mueve y dentro de lo que pueda llevarlo adelante, ¿no? Bueno, ¿y el género? ¿Cómo influye en eso? ¿Ser mujer o hombre influye en eso? En algún punto, yo lo que creo es que en este punto en particular, en algunos aspectos, hasta te diría es preferible ser mujer. Sí, acá tira una bomba. ¿Por qué? Porque, te voy a dar mi ejemplo, sin irme más lejos. Cuando yo aparecí un día en mi casa, yo ya, yo me fui muy chico de mi casa, entonces yo aparecí un día y dije, a los 17 años, dije, bueno, voy a estudiar filosofía. A mi hijo no le gustó, imaginate que no le gustó para nada. Es como cuando yo dije que iba a estudiar arte. Mamá vino y me dijo, te vas a morir de hambre. Yo te hubiera dicho lo mismo. No, es que, bueno, no me lo dijeron, pero fue exactamente eso lo que pensaron. Pero lo que yo pienso es que... Es lo que piensa todo el mundo. Sí, es lo que piensa todo el mundo y también es cierto que no hay demasiado, que uno se la tiene que rebuscar con arte, con filosofía, con incluso sociología, a veces comunicación. Son carreras que uno no tiene una, también eso hay que decirlo, uno no tiene una salida laboral fija. Pero más allá de eso, yo construí mi identidad a través de eso y hice, o sea, mi profesión, trabajo de eso. Eso es genial. Claro, no sé, gracias Universo que me diste esta posibilidad. No sé cuánta gente lo puede hacer, pero vos trabajas de esto, sos filósofo y trabajas de esto. ¿Construís tu identidad y tu trabajo a través de esto? En parte sí, en parte sí. Ok, lo lograste. Sí, siempre quiero un poco más, ¿no? Siempre quiero un poco más. De hecho, este año quiero editar mi primer libro y bueno. Siempre uno, digamos, porque la identidad en algún punto es eso. La identidad no es que uno la, digo, bueno, estudié filosofía, terminé y ya está. Y ahí ya se acabó, ya soy filósofo y ya está. Sino que es una construcción constante. Uno está todo el tiempo construyendo y reafirmando esa misma identidad. Porque si no es como que la identidad ya misma cambiaría, ¿no? Con el devenir del tiempo a su vez también volvería a cambiar hacia otro lado. Las mujeres, ¿por qué tenemos más beneficios? Yo pienso porque me parece que cae más simpático, estoy hablando del hogar promedio de la Argentina, cae más simpático para una mujer, una chica decir, voy a estudiar artes o voy a estudiar filosofía. Y es como que la familia en algún punto también, puedo aceptar que, en un pensamiento patriarcal también, pero piensa, bueno, capaz que después se pone de novia con un pibe que es abogado y bueno. Y sale adelante. Y sale adelante, claro. Y deja las artes para darle a amigas, algunos tips de decoración. Sí, o para dar un curso en la municipalidad cada 15 días y no importa, le pagan un poco. Pero en el caso del hombre me parece que esa presión, por supuesto que acepto que las mujeres tienen muchas presiones que los hombres no tenemos o que tenemos en menor medida, pero sí es cierto que esa presión vinculada estrictamente con lo económico recae mucho más fuerte sobre los hombres que sobre las mujeres. Cerrando, cerrando. La chispa adecuada. Héroes del silencio aquí en Allí Vos y viene mi cierre. A veces no sé si sostener sobre mi columna tantas cosas que se me ocurren que nos pasan a las mujeres. Yo sé que todas tenemos esa columna en la cual tratamos de ponernos de pie. Y como dice alguna filosofía como Lao Tse, hay que ser fuerte como la montaña, de pie como los árboles y alegre como las flores. Tal vez las mujeres en esto de luchar a diario nos toca hacer esa premisa de Lao Tse. Pero también entiendo que hay mujeres maravillosas que no sé con qué han alimentado a sus hijos, si con leche materna o jugo de luna, pero ser mujer está buenísimo. Gracias Guido Arditi por reconocer el género. A ustedes que están del otro lado, que me escuchan. Al ejército, que yo estoy en una radio que es de hombres y realmente me enaltece a veces saber que ellos me dan todo a disposición para que yo tenga este programa siendo mujer. Gracias a todos por estar conmigo compartiendo Allí Vos. Hasta el sábado que viene. Y hoy los voy a despedir con un saludo gitano. Que me gusta. Y que la traducción es suerte y buen viaje. Lacho Drone. Lacho Drone para todos. Chao, suerte y buen viaje. Chao, alegracia. Chao.